Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer la posibilidad y la invitación de participar a la Asociación Española de la Carretera y por supuesto a la Generalitat por acogernos aquí en su sede. Me ha tocado, como bien has dicho, esbozar algo de los retos y el papel de la Administración en este nuevo paradigma de la movilidad autónoma y conectada que estamos ya viviendo en estos momentos, evidentemente irá más, pero bueno, ya la estamos viviendo. Y no será fácil, no será fácil exponerlo. La presentación se divide en cuatro aspectos diferentes. Lo primero, pues un poquito ver la situación y las motivaciones que nos llevan a afrontar este reto que nos supone la nueva movilidad, el porqué de esta nueva movilidad y luego me centraré en dos aspectos fundamentales que nosotros consideramos primordiales a la hora de afrontar el nuevo papel de la Administración, que es la conducción autónoma y la movilidad conectada. Pasando por el primero, nosotros en los últimos años en España, evidentemente, si cogemos nuestra referencia que probablemente nos pueda situar en el año 2002, hace unos 15 años, vemos que la tendencia en reducción de accidentalidad en España ha sido brutal. Somos el tercer país europeo con mejor, en el plazo 2010-2015, con más reducción en el número de fallecidos en nuestras vías. Pero, bueno, esto es en relación al OCDE, nuestra posición. Ahora mismo ocupamos la cuarta posición en la Unión Europea con el país con menos fallecidos por millón de habitantes. Pero, no obstante ello, tenemos aquí un problemita que estamos viendo desde el año 2012 con una tendencia plana. ¿Por qué estamos con una tendencia plana? No sé, probablemente el modelo que hasta ahora estábamos desarrollando de seguridad vial está agotado o está próximo a agotarse y evidentemente eso nos indica que hay que cambiar el modelo o que hay que incidir sobre ciertos aspectos en los que no estábamos incidiendo. Es por ello, y a través de esta imagen asociada a la carretera, en la que tienes una bifurcación, entonces puedes seguir siguiendo el mismo camino con un modelo que probablemente esté agotado en estos momentos o cambiar tu camino e intentar hacer cosas nuevas que influyan en esa mejora de la accidentalidad. Tomando como premisas esa tendencia plana que tenemos ahora mismo, con un cambio de mentalidad, porque la tecnología nos va a influir a cambiar nuestra mentalidad y con un reto de mejora continua en la reducción del número de fallecidos y de accidentes en nuestro país. Nos estamos encontrando con un momento disruptivo, es lo que algunos están llamando, o es un fenómeno que se está llamando The Great Rewrite, que no viene a ser más que un fenómeno que supera la definición tradicional tanto de innovación como de disrupción y que se fundamente y se basa en los desarrollos y los avances tecnológicos que estamos viendo en estos últimos años y que con la promesa de unos desarrollos exponenciales en el futuro y que van a aportar una serie de beneficios sociales, cambios en el modelo de negocio, como muchos de vosotros estabais apuntando antes, con una sociedad que demanda una plena y permanente conectividad con su entorno, cambiando nuestras formas y nuestros modelos de interrelación humana y evidentemente con nuevas tecnologías aplicadas más allá de lo que es la automatización. De este momento nos estamos encontrando con cuatro fenómenos que están afectando o que van a afectar claramente a la movilidad. El primero sería la electrificación, nuevos métodos y nuevos modos de energía para la propulsión de los vehículos, con una movilidad que tiende a ser diversa, en el que el concepto de propiedad del automóvil puede pasar a un segundo plano y ya nosotros estamos, desde la Dirección General del Tráfico, estamos afrontando estas dos etapas, aunque no es una competencia pura nuestra, pero sí que entendemos que debemos apoyar en un sentido de electrificación a través de planes del vehículo que promuevan de alguna manera la ayuda y la promoción a la compra de este vehículo, con una movilidad diferenciada y evidentemente con dos aspectos fundamentales en lo que a nosotros nos compete, que es gestión del tráfico y la mejora de la seguridad vial, como es la conducción autónoma y la conectividad, que son los que me voy a centrar a partir de ahora. Bajo nuestro punto de vista, ¿será nuestra vida mejor con la conducción autónoma? Indudablemente, o sea, yo no tengo la mayor duda. ¿Y por qué? Porque hay datos que nos reflejan que, primero, el ser humano, más allá de 1,3 millones de accidentes que ocurren en todo el mundo anualmente, el ser humano es la causa o el factor concurrente en el 90% de los accidentes. ¿Por qué? Básicamente porque nos distraemos hasta pensando en la suegra, fundamentalmente. También, y esto no lo digo yo, lo dicen gente que es más experta que yo, y hay muchos estudios, ¿no? El vehículo autónomo será 10 veces más seguro, por eso, porque evitará el error humano. Pero, por otro sentido, más allá de lo que es la seguridad vial, efectivamente, nosotros estamos ahora mismo sufriendo desde los 4 años, los 50 minutos al día o 45 minutos al día de media en el que pasamos en el coche para hacer ida y vuelta al trabajo, o el tiempo, por ejemplo, esto es un estudio de Telegraph, de los 15 días al año, que las madres, o los padres también, no solo las madres, perdemos el tiempo llevando a nuestros niños al colegio o actividades, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, nuestra reflexión en lo que respecta a conducción autónoma, que entendemos va a ser el eje de la nueva movilidad, cómo debemos afrontar la administración, que somos responsables de asentar ciertas bases y ciertos criterios, ¿cómo lo tenemos que tener? Pues tenemos que tener en cuenta los factores que nosotros entendemos como prioritarios a la hora de adoptar un posicionamiento y proceder a lo que nos gusta más hacer a la gente de administración que regular. Nosotros no nos gusta regular, pero algo habrá que regular, ¿no? Primero es que tenemos que ser neutrales, en el sentido de que debemos adoptar una postura pragmática, una postura gradual y una postura que no impida el desarrollo de la innovación y de la tecnología, apoyando la investigación no solo en el aspecto siguiente, que sería de ensayos en pruebas reales, sino en un aspecto más relacionado con una investigación en laboratorio, entrecomulladamente, y evidentemente promocionando el uso de los vehículos, en este sentido, dotados de sistemas de conducción automatizada, en la firme creencia de que van a reducir los accidentes, pero también exige un punto de concienciación al resto de los usuarios y al resto de ciudadanos. Con estos factores teniendo en cuenta, nuestras premisas, como he dicho antes, si regulamos de más no vamos a facilitar la innovación, en el sentido de que nosotros no somos las personas ideales para conocer cómo va a avanzar la tecnología. Yo creo que hay ingenieros informáticos, mecánicos, industriales, que saben mejor que nosotros cómo va a avanzar. Nos tenemos que apoyar en ellos y, a partir de ese apoyo, hacer una regulación desde un punto de vista abierto y flexible, que nos permita variar esa regulación y cambiar el modelo tradicional que hemos venido haciendo desde la administración a la hora de sentar ciertas legislaciones o ciertas normas, en el sentido de siglo XIX y siglo XX. Yo soy el poder, yo te digo cómo tienes que hacer las cosas. Yo creo que ahora estamos cambiando y es la sociedad la que nos demanda cómo deben ser las cosas. Y evidentemente nosotros bajo la premisa de asegurar el bienestar social. Entendemos que el eje de este nuevo paradigma de movilidad va a ser la automatización de los vehículos. La conectividad para nosotros pasa en un segundo plano, no es una condición necesaria, puede ser suficiente para mejorar la operación de los vehículos autónomos. Yo creo que hay algunos fabricantes que aquí coinciden con nosotros, otros no, lamentablemente. O nosotros coincidimos con algunos y con otros no, mejor dicho. Y evidentemente tenemos que dejar, y esto ya está relacionado básicamente con un sentido de gestión del tráfico, tenemos que dejar aparte esta manera de gestionar el tráfico reactiva, en el sentido de que tenemos que detectar los incidentes casi en tiempo real, anticiparnos al incidente y adoptar las medidas necesarias para mejorar la fluidez del tráfico y disminuir la congestión. Y esto ya va en un sentido directamente asociado a la movilidad. A partir de aquí, nuestra visión para el futuro, cómo se afronta aquí en este gráfico pretendido vincular o por lo menos poner en relación la disminución de fallecidos con la introducción de vehículos automatizados o de sistemas de conducción automatizada. Para nuestro criterio es que a partir de 2020, en el que ya bastantes fabricantes están apostando y están anunciando por lo menos un nivel 4, incluso hay algunos que 2021, un nivel 5, nos va a permitir reducir el número de accidentes y a partir de aquí, en un futuro lejano, conseguir ese objetivo cero que marcaba la política de transportes de la Unión Europea, también la nuestra, de cero fallecidos en nuestras carreteras. El cero fallecidos hay que entrecomillarlo porque evidentemente habrá motoristas, por poner un ejemplo, o peatones, etcétera, etcétera, que fallecerán en nuestras carreteras y aparte de ello habrá una convivencia entre el coche tradicional y el cloche plenamente autónomo. Para ello, nuestros siguientes pasos pasan, primero, por una nueva plataforma para la gestión del tráfico basada en la conectividad que van a tener los vehículos, pero no solo los vehículos, también los usuarios de las vías. Nosotros cada día utilizamos el móvil para más cosas y con una estrategia sobre la movilidad autónoma y conectada que presentaremos a mediados de año, esperemos que antes del verano. En cuanto a legislación, nuestros siguientes pasos van a ser el reglamento general de vehículos que va a recoger un capítulo dedicado a los vehículos automatizados y autónomos, lo recogerá de alguna manera, que también nos permita ser flexibles y adaptarnos a la evolución de la tecnología. Y a partir de aquí también desarrollar la nueva ley de tráfico, etcétera, etcétera. En ese sentido, también nosotros estamos participando activamente en lo que se refiere a las convenciones internacionales de seguridad vial. Y finalmente, la movilidad conectada. Aquí yo, antes de esto, nosotros tenemos este concepto que yo creo que es un concepto bastante aproximado a lo que es la realidad de lo que demandan los ciudadanos. Bueno, al final la conectividad la vamos a llevar a todos y cada uno de los espacios que estamos viviendo de nuestra vida, o sea, que estamos viviendo en nuestra vida normal. Y evidentemente eso va a influir a la hora de comprar nuestros vehículos. Yo antes venía en el coche, cuando iba al aeropuerto y decía ¿por qué tengo que coger a ver el Google Maps? Yo quiero tener el Google Maps aquí, o el Waze, ¿no? Y verlo en mi pantalla para ver qué decisión tomar, ¿no? No tenerlo en mi móvil. A partir de aquí, esto es una encuesta de hace un año y medio bueno, pues cada vez la gente está tendiendo a requerir más y más la conectividad plena o que su automóvil esté conectado y que tenga las funciones y las funcionalidades de conectividad. A partir de aquí, como vemos nosotros la conectividad asociada al vehículo pues nosotros podremos lanzar mensajes directamente al vehículo no directamente a través de nuestra plataforma sino a través de las plataformas que ya tienen bastantes fabricantes. Ahora veremos un poco cómo va a ser nuestro concepto de movilidad. Entonces, nosotros ahora, siento disentir aquí con nuestro compañero de Alemania en el de Alemania, de Daimler, de Mercedes-Benz en el sentido de que vamos a tener que dotar roadside units en la carretera para procurar esa comunicación V2I y V2V no creemos en comunicación V2I y V2V aquí habrá que afrontar de otra manera la comunicación de estos vehículos con nosotros nosotros ahora mismo partimos de un modelo basado en la detección de incidentes a través de estas unidades en carretera bien lazos inductivos, cámaras, etc. que nosotros procesamos y al final comunicamos al usuario a través de los medios medios principalmente a través de paneles de mensaje variable. ¿Cuál es nuestro nuevo modelo? Nuestro nuevo modelo pasa por construir una plataforma basada en el Internet de las cosas que se comunique con las plataformas que ya tienen diferentes fabricantes Mercedes-Benz tiene ConnectMe corrígeme si me equivoco Volvo tiene su cloud nosotros nos conectaremos con esas plataformas ofreciendo e intercambiando información relacionada con gestión del tráfico pero principalmente con seguridad vial y a partir de ahí dejaremos que esa comunicación ese flujo de comunicación directa al usuario final que es el cliente que va ocupando el vehículo la realice el propio fabricante porque entendemos que esa relación entre fabricante y el usuario final será mejor desde un punto de vista de llegar a un acuerdo entrecomitadamente comercial que yo creo que no debe haber ningún acuerdo comercial más allá de ciertas cuestiones puramente de una tarjeta SIM de una conexión pero habrá otros componentes que nosotros como bien decía nuestro colega de Mercedes en cuanto a reparaciones y tal que nosotros entendemos que no debemos llegar ahí es una plataforma que pretende ser totalmente neutra asociada a intercambio de información básicamente en localización y evento en la carretera me he quedado averiado he sufrido un accidente yo también puedo informar desde la DGT obras trayectoria de vehículo normalmente con una carga superior a la permitida o circulando a la velocidad normalmente reducida y a partir de aquí no solo intentaremos conectarnos con vehículo sino con el resto de usuarios de la vía habrá peatones habrá usuarios vulnerables que también entrarán dentro de esta dinámica de comunicación por lo tanto nosotros no entendemos y yo creo que aquí voy a responder alguna de las preguntas por lo menos desde el punto de vista de la administración en cuanto a conectividad se refiere reitero autonomía el coche autónomo bajo nuestro punto de vista va a ser autónomo eso es no va a necesitar la conectividad probablemente la necesite para mejorar la operación pero no va a ser una condición necesaria y suficiente segundo entendemos que no debemos dotar físicamente a la infraestructura de ningún elemento de comunicación que lo podemos hacer todo vía comunicaciones 3G 4G y 5G en un futuro evidentemente ya estamos hablando de latencias de 10 milisegundos para comunicación de eventos con 3G mejorado que es un 4G con lo cual no entendemos que tengamos que irnos a un nuevo 2I o un V2V y finalmente en lo que se refiere a esa tampoco vemos esa comunicación entre la rueda y la infraestructura tampoco la vemos y no lo vemos porque ese despliegue de elementos en la vía sea como fuere esa comunicación va a suponer una inversión elevada a priori en primer lugar y una inversión y unos costes de mantenimiento brutales y aparte de eso nos tenemos que fijar en que el problema por lo menos en España no sé en otros países pero por lo menos en España en cuanto a accidentalidad lo tenemos en vías convencionales donde no vamos a tener esa posibilidad de ya tener una infraestructura física creada como ahora mismo tenemos de fibra óptica que la tenemos principalmente en vías de alta capacidad y es donde tenemos que resolver el problema lo tenemos que resolver allí que es donde suceden el 80% de los accidentes y no estamos en condiciones de en 100.000 kilómetros gastarnos el dinero la administración en este momento para dotar de infraestructura física por lo tanto entendemos que a través de esta comunicación basada en 3G lo que se denomina V2N podremos resolver los problemas y en cuanto evidentemente en un aspecto de si clicas el primero por favor ¿verdad? ¿a que me he ido? ya es el vídeo ya es el vídeo ya es el vídeo entonces también como estamos hablando de la carretera pues quería poner ¿qué va a necesitar el coche autónomo bajo nuestra perspectiva evidentemente de la carretera? pues es un vídeo lo puedes cortar a mitad si quieres es un vídeo de una compañía no muy conocida está ahí pero bueno nos va poniendo ejemplos de nocturno no se ven las marcas viales hay semáforos con la luz roja fundida los detecta está lloviendo es bastante compleja la situación y el vehículo es capaz de manejarse ¿no? está apoyado evidentemente probablemente está apoyado en un GPS pero vamos no significa que sin el GPS no pudiera hacerlo ya estará dotado de sensores yo creo que los fabricantes saben más que yo de este modelo pero por ejemplo marcas viales no se ven y el coche sigue circulando ¿qué va a necesitar bajo nuestra perspectiva la carretera? nosotros entendemos que va a necesitar lo mismo que requiere ahora para un conductor normal yo creo que en España tenemos un mantenimiento por lo menos en cuanto a señalización en vías de alta capacidad tanto horizontal como vertical bastante bueno comparado con otros países y por lo tanto no vamos a requerir mucho más de la carretera no vamos a pedirle mucho más a la infraestructura que esto lo último ya era un reflejo de nuestra estrategia que pasa por una infraestructura digital por dotar al vehículo como el personaje principal de esta nueva movilidad con una revolución flexible abierta pragmática que permita la innovación y evidentemente promoviendo la investigación y apoyando todos los nuevos desarrollos gracias gracias aplausos aplausos